... Puede que haya mil maneras de decirte amo Y puede que ninguna exprese en lo que siento por ti Pero hoy, esta es mi manera Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Quiereme así como te quiero yo A toda hora y sin reservas atadas Dime que no para morir de una vez Como se muere la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer Palabras del amor Y eso es amor Y eso es amor Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Palabras del alma se despiertan para ti Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer No podemos hacer No podemos hacer Del amor Un adiós Por eso digo Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Y eso es amor Llega el alma se despiertan para ti Gracias por ver el video